Hola que tal mi gente, nosotros somos el Dio Cuatro Vamos a estar esta noche, nos vemos corridos Nos vemos en el que va a ir Un saludo, nos vemos en el que va a ir A ver, un saludo, nos vemos en el que va a ir Un saludo, nos vemos en el que va a ir Un saludo, nos vemos en el que va a ir El dinero yo te quiere, que nos digan todos los dos Que porque nadie te quiere, que hasta hacemos dos de noción A que este cuento, para el paso no me diste Empezamos de lado, con razón en este momento A ver, un saludo, nos vemos en el que va a ir A ver, un saludo, nos vemos en el que va a ir Un saludo, nos vemos en el que va a ir A ver, un saludo, nos vemos en el que va a ir A ver, un saludo, nos vemos en el que va a ir Un saludo, nos vemos en el que va a ir